La amistad y emoción Juntos comenzaremos esta gran aventura Centramos a Vive Yamcha, cuenta conmigo Un gran momento, hermano y amigo Vive Yamcha, cuenta conmigo Nuestro centenario, renueva tu promesa Un regalo para el mundo Somos los Scouts en el Jantra Aquí están los Scouts en el Jantra Pueblos alrededor del fuego Continuaremos por la cena Viviendo juntos en ese gran juego Hasta la meta alcanzar Hoy es un día de armonía La amistad y emoción Juntos comenzaremos Cosas de crear, aventuras Sembrando paz Hey, Sudamérica, vamos a cantar Todos juntos compartiendo en Bolivia la amistad Siempre listos en los buscados Trabajando por la paz Ya morí de la fraternidad Vive Yamcha, cuenta conmigo Un gran momento, hermano y amigo Suena el Jantra, cuenta conmigo Son cien años del escultismo Canta el Jantra, cuenta conmigo Un gran momento, hermano y amigo Vive Yamcha, cuenta conmigo Son cien años del escultismo